Si me lo cuentas me gustaría oírlo, te lo cuento, te lo cuento Esas setas irán bien como una hamburguesa de pollo, pero no la carne picada, digo una pechuga de pollo, luego paso receta Por favor, Budume, sí Que sabemos que a tu novia le gusta mucho, sobre todo la pechuga de pollo La lluvia de esta tarde ha dejado al ambiente mucho más agobiante, efectivamente Así que te he oído decirlo en el este de Kiev, que así ya iba a pegar la buena calfora a la noche, bien, que bien A ver, un momento, leo instrucciones Disolver sobre un litro de agua caliente No sé cuánto hay ahí, pero un litro no Pues he soñado mamá, que estaba en el pasillo de casa Y me venía gitana Me venía la gata gitana Y me decía Me decía Y yo, ¿qué pasa gitana? Y decía Aparta Aparta Y yo así, yo me voy a la gata y hago Yo flipo Flipo, mi gata habla Jesús estaba detrás de la gata Y Jesús flipando también Y le digo ¿Me aparto? ¿Para qué? Y me dice Para dar una vueltecita nomás Me desperté Justo después Hizo así Como una vueltecita Y me desperté en ese momento Y lo tengo tan clavado aquí Tan clavado ¿Con quién la gata me dijo eso? Hay más veces que lo cuentas Que me he muerto de risa Pues imagínate vivirlo Imagínate vivirlo Porque yo los sueños los vivo Gata chilena Jesús dice que es mexicana Un litro Mira, a mí me da la vida No sé, estoy enseñando Cómo hago una sopa de sobre Porque me parece muy triste Tener que hacer esto Porque esto no es Ni nivel de budume ¿Qué texas tiene que Luziare?